Pero dice que no es la elección de la base. No es chica, no es chica, no es chica. Chica, ¿quién está mirando acá? Ustedes son los fiscales. Sí, sí. ¿Quieres hacer la actitud de vuelta? ¿Quién está caminando ustedes los fiscales? Bueno, se está haciendo el control, que hacen una verificación, en este caso una de las mesas. Acá se puede ver. Bien, se acaba de hacer la verificación de esta... Bueno, aquí podemos ver lo que la gente va a encontrar. Agradecemos las autoridades de mesa que nos han permitido poder ingresar esta verificación que se hace cada tantos minutos, precisamente, de que todas las boletas de todos los partidos estén completas, porque, bueno, ha habido, en algunas ocasiones, gente que saca boletas, bueno, y hay ahorradas. Igualmente, con tanta cantidad, tal vez tiene que mirar con más detenimiento, ¿no? No, 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 no. Bueno, así logramos ingresar a una de las mesas, la 5.636 de la Escuela Joaquín Víctor González, para mostrar, bueno, este cúmulo de boletas, que con diferentes niveles se pueden combinar. Estimo que, tal vez, a muchas personas por ahí que quieren hacer corte de boleta, si se toman, se van a tener que tomar su tiempo, porque por ahí se confunde un poco, ¿no? En ese aspecto, no estamos seguros de la instrucción de cómo acomodar las boletas. Vamos a aprovechar... Vamos a aprovechar que hay un pequeño bache acá. ¿Qué tal? Venían las instrucciones, ¿no?, de cómo poner las boletas, sí. De cómo acomodarlas, sí. De menor a mayor, de izquierda a derecha. Bien, de mayor y menor, y de izquierda a derecha, ha sido la disposición de cómo iban a acomodar las boletas. Claro, porque según cómo estén, se puede complicar más también el tema del corte de boleta. Bueno, la gente, no sé si está preguntando el tema del corte de boleta. ¿Ha habido consultas con el tema del corte de boleta o algo? No, por ahora no. Bueno, esto está comenzando, y de a poquito se empieza a ver que más gente se presenta, por lo menos en este lugar de votación. Bueno, nos vamos a desplazar. Ahora sí, bueno, hicimos este compromiso de poder ingresar a uno de los cuartos oscuros y mostrar las boletas, bueno, lo hemos podido hacer. Así que de a poquito nos vamos a ir poniendo metas en cuanto a más gente nos siga consultando, ¿no?, a través de las redes, las preguntas y las dudas. Vamos a tratar de evacuarlas de la mejor manera posible. Volvemos a estudios. Gracias. 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 Gracias.